Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta última clase del curso de Biblia. Y como les decía, pues nos va a servir también para enlazar con el siguiente programa de capacitación que va a ser sobre qué son, cómo preparar y cómo impartir los medios de formación. Bueno, entender lo que es una clase, una charla, un círculo, que son distintos, tienen distinta finalidad cada uno y por lo tanto la forma de prepararlos y de impartirlos es distinto. Pero bueno, ahora vamos siguiendo con el curso de Biblia. Vamos a enfocarnos a ver cómo podemos aprovechar la Sagrada Escritura para preparar, dar los medios de formación. Y esto se va a enriquecer con lo que veamos en el siguiente curso, que va a ser mucho más breve que este. Van a ser cinco sesiones, pero creo que muy enriquecedoras. Y bueno, si la obra es una gran catequesis, el lupus es una gran catequesis, y sobre todo damos formación, pues se sobreentiende que hemos de ser expertos en impartir formación. Sobre todo la personal, el seguimiento de nuestros amigos, pero también la formación colectiva a través de círculos, curso de formación humana y cristiana, cursos de teología, etc. Bueno, hay un punto de camino en donde San José María comenta, ojalá sea tal tu compostura y tu conversación que todos puedan decir al verte o al oírte hablar, este lee la vida de Jesucristo. Y en la edición crítica de Camino, que si no la han leído, se la recomiendo muchísimo, no es un análisis que se hace de un estudio que se hace muy a fondo de Camino y de dónde surgió cada uno de los puntos. Hay cuenta que, pues, la historia es la siguiente. Nuestro padre, cuando caminaba por la calle, que se movía mucho, solía leer el breviario, iba caminando y leía el breviario, que ahora ya los sacerdotes lo tienen en digital la mayoría, pero antes eran varios tomos, con un forro negro, y, bueno, lo leían, la liturgia de las horas, ¿no?, las laudes, las vísperas, las completas, todo lo que, el oficio divino que tienen que rezar todos los clérigos, y, pues, también los laicos, algunos, por devoción, lo pueden hacer. Es la oración oficial de la iglesia. Así como en la hora tenemos esta oración oficial, podemos decir que son las preces, pues, en la iglesia para los clérigos, pues, está la liturgia de las horas. Entonces, iba leyendo por la calle San José María el breviario, y había un grupo de trabajadores, y su padre, por supuesto, iba de Sotana, un grupo de trabajadores, ¿no?, que lo vieron, ¿no?, y uno comentó, y este, ¿qué lee? Y nuestro padre lo estaba escuchando, ¿no?, y otro le respondió, debe leer la vida de Cristo. Y a nuestro padre se le quedó, pues, eso, pues, muy grabado, diciendo, pues, sí, es que se debe de notar que leamos la vida de Jesucristo y que la hagamos vida. Y la Biblia, las Escrituras, sobre todo los Evangelios, pues, hemos de transmitirla, ¿no?, transmitirla con nuestra vida y, por supuesto, también con nuestra palabra, sobre todo cuando estamos transmitiendo, impartiendo, pues, medios de formación. O que sea, pues, un elemento clave en la preparación. Qué bueno que usemos el Catecismo de la Iglesia, y es importantísimo. Qué bueno que usemos los escritos de San José María, sobre todo para transmitir el Espíritu de López de ahí, pues, son clave, y también hemos de conocerlos y transmitirlos. Pero lo que no podemos dejar de lado es la Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura, la Biblia, ¿no? Hemos de usarla. Pues, ya con este curso comprendimos más a fondo cómo está organizada, cómo nos puede servir para nuestra oración personal, para nuestra vida, y también, pues, para compartir con los demás. Y, bueno, vamos a tratar de meternos a este tema. ¿Qué sucedería si usáramos la Biblia como tratamos nuestro móvil, nuestro celular? ¿No? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al celular? Pues, aquí lo teníamos todos a la mano, ¿no? Y si salimos de la casa un día y se nos olvidó nuestro celular, nos regresamos, ¿no? Ahí voy por mi celular, ¿no? Pues, cuando hace algunos años, pues, ni se nos ocurría traer un aparato de eso, ¿no? Oye, ahí, ¿no? El teléfono fijo de la casa, ahí está, voy por él, ¿no? Ahí está fijo y no se mueve, y si me voy de un lado a otro, pues, ya me buscarán en la oficina donde voy o lo que sea, ¿no? Pero, bueno, se ha hecho un recurso pues, muy valioso, muy bueno, muy importante para estar conectados con la familia, con el trabajo, con clientes, con proveedores, con colaboradores, etcétera. Con amigos, por supuesto. Si así trajéramos la Biblia a la mano con un conocimiento muy profundo y que pudiéramos compartirla así, pues, creo que sería algo muy enriquecedor, muy valioso. Y dice el Papa Francisco, si leyéramos los mensajes de Dios contenidos en la Biblia, como leemos los mensajes del teléfono, ¿qué sucedería? ¿No? Cada uno, ¿nos lo podemos preguntar? Por la frecuencia, por la familiaridad, por la importancia. Claro, los mensajes del teléfono, pues, hay grupos de WhatsApp o de lo que sea, que casi ni los vemos, Pero hay otros que, pues, estamos con una comunicación muy, muy constante, muy directa, porque nos interesa, nos importa, ¿no? y de esos mensajes, luego salen llamadas, ¿no? Hay que le voy a llamar, ¿no? Vamos a ver este tema directamente, etcétera. Pues, la Biblia, la Biblia nos tiene que llevar justamente a hacerle llamadas a Dios, ¿no? Esto lo voy a ver en mi oración, esto lo voy a platicar con el Señor, o esto lo voy a compartir con los demás. Y no se trata de que, como les suele pasar a las personas mayores, incluyendo mi papá, cuando descubren que pueden mandar mensajitos, se la pasan mandando mensajes, ¿no? Que los buenos días, que los de buenas mañanas, que las buenas tardes, que las buenas noches, que el mensaje bonito de la Biblia, que el pensamiento bonito, que el video espectacular, que no sé qué, ¿no? Pues, llegó un momento en que a mi papá le tuve a decir, oye, párame, pues ya no vemos tus mensajes, o sea, manda siete, diez mensajes diarios, ¿no? Mejor selecciona uno, y ese si quieres compártelo, pero, pero nada más, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Que estemos compartiendo mensajes, a veces sí, a veces hay mensajes muy valiosos, muy interesantes que, que podamos mandar, pero bueno, lo importante es que sea fruto de nuestra oración, sea fruto de nuestro trato con Dios, y ahí sí, en los medios de formación, ojalá estemos compartiendo cosas valiosas. Y San José María en Forja dice, todo, cada punto relatado se ha recogido detalle a detalle para que lo encarnes en las circunstancias concretas de tu existencia. y aquí ya podemos empezar a pensar en los medios de formación, sea una charla de retiro mensual, sea, pues, una charla que le estamos dando a nuestros amigos o a la familia, sea un ciclo de superhonorarios o de cooperadores que estamos impartiendo, sea una clase de formación, ¿no? ya sea el curso básico o alguna otra clase que podamos dar sobre virtudes, bueno, tomar en cuenta esto, ¿no? la Biblia, el Evangelio, pues, ahí está para que lo encarnemos y le ayudemos a otros a encarnarlo. Hace años en una labor social que pues que se hizo ahí en una zona bastante pues bastante pobre, aislada, de hecho, no había no había agua corriente, había que ir al pozo por agua y pues lógicamente no había no había pues agua para bañarse, no había regaderas y había como una especie de fosa, ¿no? en donde pues ahí se iban a bañar, ¿no? y ahí se bañaba la gente y pues ahí los chavos pues iban y se metían, ¿no? pues después de calor y trabajo tal, pues ni modo de no no bañar, te da algo, ¿no? entonces y había había uno que pues no era de los chavos era era un instructor de los que iba dijo no me meto o sea no me meto porque pues ahí se meten los chavos todo el sudor toda la mugre y ahí se mete la gente del pueblo dijo no, que aquí es un caldo de bichos me voy a enfermar ¿no? y el el chavo el chavo o el señor que estaba pues siendo como el enlace de la labor social con el pueblo y ahí orientando y ayudando pues no me acuerdo si sería el sacristano ahí el el líder de la iglesia ¿no? porque en los pueblos están los mayordomos y los encargados y que tienen las llaves y hay de todo ¿no? este se dio cuenta ¿no? y le dijo encárnate métete ¿no? o sea haz lo que hacemos aquí ¿no? o sea y terminó siendo como la la frase de la labor social ¿no? cuando alguien es como que le costaba la comida o tal encárnate órale vete ve a ver ve a vista la gente acompañándose está está con ellos pues el evangelio la vida de Cristo hay que encarnarla ¿no? hacerla nuestra y transmitirla transmitirla con hambre con ganas con deseo pues a a los superhonorarios a los demás superhonorarios y a los y a los operadores y todas las personas que están participando de los medios de formación bueno vamos a ver algunas sugerencias para usar la biblia en los medios de formación primero seleccionar pasajes bíblicos relevantes ya les recomendaba la la clase pasada que tengan un archivito o en su libreta un archivo en donde vayan anotando los textos de la biblia el evangelio el antiguo testamento todo que más les gusten que más les lleguen que más despeguen ¿no? ¿cuáles cuáles son esos? oye pues es que el pasaje ¿no? de la mujer samaritana me ayuda mucho o la curación o la resurrección de Lázaro ¿no? me parece que es un pasaje bellísimo o alguna de las parábolas ¿no? la del hijo pródigo ¿no? cada uno pues tenemos distintas sensibilidades y distintas formación ¿quién nos llega? a todos nos llega ¿no? o estos puntos del libro de los proverbios o del libro de la sabiduría híjole me sirve mucho o del libro de Job también tiene unos pasajes espectaculares ¿no? de confianza en Dios abandono en Dios ¿no? saber vencer las dificultades ¿no? tiene unas frases buenísimas ¿no? anótalas selecciona las ten ahí tu lista de 10 20 30 pasajes de la Biblia con su referencia ¿no? libro capítulos versículos y hasta escríbelos y te va a servir para tu oración ¿no? la vas a ir alimentando tu oración lo repasas lo repasas una y otra vez y luego pues esos pasajes bíblicos también los podrás usar con mucha facilidad para los medios de formación y te podrás te irás familiarizando así con los capítulos de la Biblia que están alrededor de esos pasajes que tú has seleccionado seleccionado luego lee y reflexiona el pasaje para entender su mensaje y aplicaciones por supuesto lo que veíamos también de la lección divina a la hora de estar preparando los medios de formación pues nos puede ser también muy útil ¿no? a ver este pasaje aplica pero primero lo quiero aplicar a mí mismo qué es lo que me dice a mí y qué consecuencias puedo sacar para los demás y ahí podrás preparar preguntas ¿no? y alguna alguna actividad para para guiar a la reflexión de los demás ahí podrás hacer eso si te gusta listo preparar preguntas y actividades para guiar la reflexión y discusión de los demás un ejemplo de un pasaje es Jeremías capítulo 29 versículo 11 a ver este pues lo selecciono porque yo sé los planes que tengo para ustedes dice el señor planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza a lo mejor pues este vamos a hablar de unidad de vida a lo mejor vamos a hablar de pues este confianza en Dios y pues nos gustó este pasaje lo seleccionamos ¿no? buenísimo pues hay que reflexionarlo a ver qué es lo que quiere decir qué me está diciendo a mí y pues saldrá algún comentario concreto ¿no? este pasaje uno recuerda que Dios tiene planes buenos para nosotros de bienestar y no de calamidad y aquí también podemos ir pensando en un ejemplo concreto que aplique a las personas a las que le estamos dando esos medios de formación y ya lo veremos en el siguiente curso pero los medios de formación sí tienen sus guiones y todo eso pero la preparación es clave porque le hablamos no a o sea no estamos repitiendo el guión general estamos preparándolo y más resumiéndolo y a veces casi ni usándolo porque lo que queremos es hablarle ¿no? a la gente a la que nos estamos a la que nos estamos dirigiendo pero entonces y de aquí saldrán algunas preguntas de preparación ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? a ver ¿no? ya saldrán ejemplos concretos como les decía ¿cómo podemos confiar en los planes de Dios para nosotros? otra muy buena pregunta para hacerla de forma retórica en el círculo o de forma directa si es una clase a lo mejor le preguntamos a los asistentes y digan sus comentarios y que puedan participar y bueno salen también más preguntas a los asistentes ¿en qué momentos has sentido que Dios tenía planes buenos para ti? ¿cómo puedes confiar en los planes de Dios en medio de las dificultades etcétera ¿no? entonces es un ejemplo práctico de cómo podemos usar un versículo porque es solamente uno del profeta Jeremías y ahora les quiero comentar pues algunos la Biblia en algunos temas centrales en el espíritu del Opus Dei ¿no? para que pues podamos tener más ejemplos claros uno pues fundamental en nuestro espíritu pues es la santificación del trabajo ¿no? hacer el trabajo pues muy bien para ofercérselo a Dios y así nosotros mejorar y mejorar ayudar a los a los demás a que mejoren dice San Pablo a los tesalonicenses capítulo 3 versículos 8 a 13 de nadie comimos de balde el pan sino que con fatiga y cansancio trabajamos noche y día para no ser gravosos a ninguno de ustedes por eso cuando estábamos con ustedes les mandamos esto si uno no quiere trabajar que no coman porque hemos oído que algunos de ustedes viven en el desorden sin trabajar solo ocupándose en cosas vanas ustedes hermanos no se cansen de hacer el bien y bueno pues es muy propio esto del espíritu de la obra de hecho es el trabajo y trabajar siempre tener una ocupación profesional concreta que sea nuestro sustento que nos ayude a desarrollarnos y que nos ayude pues a colaborar con que este mundo sea mejor la reflexión cómo podemos santificar nuestro trabajo diario ofreciéndolo a Dios habrá que pensar oye en qué momentos estoy ocioso en qué momentos pierdo el tiempo y el descanso no es perder el tiempo es parte del trabajo y parte muy importante del trabajo pero hay momentos en donde estamos posponiendo estamos viviendo cosas o haciendo cosas que pues no no sirven para nada y aquí podemos sacar el ejemplo de San José como modelo de trabajo y santidad cómo trabajaría San José cómo estaría pues organizado su tiempo para pues trabajar bien hacer las cosas bien pero a la vez pues atender a su familia a la Sagrada Familia ni más ni menos que a la Madre de Dios y a su hijo Jesucristo Salvador y Redentor pues esto lo sabía San José y pues ni modo que dijera oye pues tengo mucho trabajo y no tengo tiempo de atenderlos pues seguramente se organizaría perfectamente bien para hacerlo claro son otras circunstancias es un trabajo manual el que hacía artesano carpintero herrero hay varios padres de la iglesia que le otorgan varias profesiones todo parece ser que sería pues sí digamos el 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 que hacía los arreglos ahí en Nazaret ¿no? haría cosas de carpintería haría cosas de herrería haría cosas de reparación de techos o de todo ¿no? lo que haría yuntas ¿no? para cultivar la tierra haría mil cosas ¿no? y bueno pues ahí podemos sacar ejemplos concretos para comentarlo en el medio de formación otro tema importante formar hogares cristianos luminosos y alegres que es también pues muy propio del espíritu labor nos lo preguntamos todas las semanas en el círculo tanto de superhumanos como de cooperadores si hemos santificado el trabajo pero pues lo primero es cuidar la familia que es el primer apostolado y aquí hay una lectura de San Juan capítulo 14 versículo 23 si alguien me ama guardará mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él y lo que se trata como ya vimos es repasarlo leerlo con calma repetirlo las veces que sean necesarias y profundizar en lo que nos está diciendo Dios ¿qué me quiere decir Dios a mí con este pasaje? la reflexión ¿cómo podemos crear un ambiente de amor y fe en nuestros hogares? lo está pidiendo el Señor a través diciéndolo aquí a través del Evangelio de San Juan si lo amamos él quiere hacer morada con nosotros y estar metido en nuestra vida en nuestra familia ¿no? qué es lo que podemos hacer para lograr ese ambiente de luz de alegría en nuestra familia hay dificultades hay reveses hay enocos claro pero pues el perdón el cariño el amor el servicio tiene que ser lo que pues prevalezca siempre y siempre no es en general es cada día ¿no? hoy dimos luz hoy hubo alegría ¿no? hoy salió esta contradicción esta molestia perfecto ¿no? la resolvimos pedimos perdón ¿no? hablamos las cosas para que se resolviera ese asunto o nos quedamos molestos enojados aislados etcétera ¿no? pues la verdad que en el examen de conciencia verlo pero bueno son cosas muy prácticas que si las vamos comentando en los medios de formación pues tienen bastante pegue ¿no? llegan a fondo a nuestras situaciones y a nuestra vida el ejemplo que podemos poner pues es la la misma Sagrada Familia como modelo de hogar cristiano ¿no? y pues alguna alguno podría decir oye pues que fácil para San José ¿no? pues tenía de esposa a la Virgen ¿no? y su hijo pues era el hijo de Dios ¿no? pues eso eso está pues muy muy sencillo ¿no? yo tengo de señora a mi mujer ¿no? y mis hijos pues ya los conocen ¿no? como son pues sí sí correcto esa es la realidad pero también la realidad es que pues somos hijos de Dios y tenemos toda la gracia de Dios para santificar nuestra vida ordinaria así como San José tuvo toda la gracia de Dios para pues santificarse en su familia en su trabajo y pues no habrá sido fácil ¿no? asumir esa responsabilidad nosotros también tenemos toda la gracia de Dios para formar a nuestra familia y hacer de ella un hogar cristiano que sea pues alegre bonito y ese ejemplo para los demás otro tema el apostolado personal de amistad y confidencia y aquí vamos a leer a San Mateo capítulo 28 versículo 19 vayan vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo pues es el mandato evangelizador que nos pide nos pide Dios de hecho es el segundo misterio ¿no? el tercer misterio del luminoso ¿no? ir justamente ¿no? a predicar ¿no? a difundir el mensaje de nuestro Señor por todo el mundo la reflexión ¿cómo podemos ser apóstoles en nuestras relaciones personales? ya en la familia por supuesto pero luego a ver con mis amigos oye pues ya me conocen ya los conozco de toda la vida y pues en fin ¿no? cada uno sabe como son ¿qué hago? ¿no? ¿cómo les llego? ¿no? o en el trabajo o en distintos ambientes en los que vamos pues es algo que hemos de buscar y llevar a nuestra oración cómo aplicarlo y luego pues los medios de formación sobre todo los supernumerarios pues increpar animar oye si hay supernumerarios y cooperadores también ¿eh? porque esto es para todos ¿no? que no hacen apostolado que no hablan de Dios que no acercan a sus amigos a la fe a los sacramentos oye algo algo está mal o sea ni modo que todos mis amigos sean unos ateos paganos renegados de Dios y de la iglesia pues seguramente pues habrá gente valiosa buena interesada ¿no? si no la pregunta aquí sería oye ¿en qué ambiente te estás moviendo ¿no? no podrás encontrar otro ambiente otro lugar en donde haya gente que sí le interese acercarse a Dios y no significa que abandonemos a nuestros amigos de toda la vida ¿no? pero pues hemos de buscar pegar ese fuego que tenemos en el corazón a los demás y si no se lo estamos pegando a nadie oye ¿cómo está ese fuego en tu corazón? ¿no será que está medio apagadón? y aquí podemos poner ejemplo pues a San Pablo sus amigos en la Biblia como modelo de amistad y apostolado todas las cartas que escribió toda la labor que hizo ¿no? pues como le le va escribiendo a las distintas iglesias y como pues le escribe también a personas específicas ¿no? Tito, Filemón etcétera para animarlos a que se mantengan firmes en la fe y por último pues la correspondencia al amor de Dios no hemos de sabernos agradecidos tenemos pues la fe tenemos la vocación a la a la obra y tenemos pues cosas maravillosas aquí la lectura seleccionada fue la primera carta de San Juan capítulo 4 versículo 19 nosotros amamos porque él nos amó primero y esto tiene pues mucha profundidad no es tanto el esfuerzo que yo hago por amar a Dios por servir a los demás por amar a los demás ese es el segundo paso lo más importante es saberme amado por Dios no 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 que Dios me ame eso ya es una realidad Dios nos ama a cada uno no y la forma en la que Dios ama es infinita Dios nos ama a cada uno como ama a Dios que es infinitamente y si yo me sea amado así mi correspondencia a ese amor será mucho mayor de hecho en San Juan mismo también es homagerio pues nos lo dice que se amen los unos a los otros como yo los he amado en esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros así de esa forma amar con el amor de Dios amar con mi amor es que poquito pero amar con el amor de Dios eso es justamente lo que hemos de buscar tener y con esa luz ayudarle a los demás aquí ya hicimos la reflexión ¿no? cómo podemos corresponder al amor de Dios en nuestras vidas ese amor que le llevó al extremo de morir por nosotros de darse totalmente ¿cómo puedo hacer yo para corresponder ser conscientes y no con una visión a veces trágica ¿no? pues es que Dios murió por ti ¿no? Jesucristo sufrió los latigazos los clavos la cruz por ti ¿no? por culpa de tuya por tus pecados y es cierto ¿eh? es cierto así es pero no podemos quedarnos en esa parte de culpa sino en la parte también grandiosa positiva tanto me ama Dios estuvo dispuesto a padecer a encarnarse a padecer ¿no? a sufrir latigazos a sufrir la cruz siendo Dios ¿no? por mí por mi amor ya otro tema ahí que podríamos sacar pues es el misterio del dolor del sufrimiento ¿por qué con la redención? ¿por qué con la cruz no hizo Dios quitar el dolor? pues y lo podemos sentir viendo su vida porque es camino de purificación es camino de redención es camino de crecimiento y aquí el ejemplo que podríamos sacar pues es la Virgen María como modelo de correspondencia al amor de Dios como siempre dijo que sí ¿no? sí a la voluntad de Dios sí a la encarnación sí pues a ir a servir a su prima prima santa Isabel sí en el nacimiento de Jesús ¿no? vámonos de Nazaret vámonos a Belén ¿no? no hay lugar de posada sí ¿no? un sí constante ¿no? y era para la Virgen hubiera sido muy fácil decir que no ¿no? ¿y cómo? pues oye ¿no que es el Hijo de Dios? ¿cómo van a ser aquí? ¿cómo hay estas dificultades? ¿cómo hay estos problemas? ¿no? sí para cumplir la ley de la Virgen la Virgen la purificación ¿no? sí para buscar a Jesús cuando pues no lo encuentra ¿no? el sí de la Virgen pues es maravilloso ¿no? como corresponde siempre en todo momento a la voluntad de Dios ah bueno pues aquí hay otro tema tomar la cruz de Jesús en nuestro día ¿no? en San Lucas capítulo 9 versículo 23 si alguien quiere venir detrás de mí renuncie a sí mismo tome su cruz cada día y sígame pues hemos como cristianos hemos de seguir los pasos de Jesús ¿cómo podemos tomar la cruz de Jesús en nuestra vida diaria? y a lo mejor pues hay que reconocer que más bien queremos alejarnos de la cruz el mundo actual eso busca alejar el sufrimiento el dolor la mortificación parece una cosa este pues antiquísima del pasado retrógada ¿no? o sea un tema que la iglesia ya tendría que superar ¿no? nosotros queremos la cruz queremos amar el dolor ¿no? porque es camino de redención y aquí el ejemplo que podríamos sacar pues son los mártires cristianos como modelo de entrega a Dios y pues ahora que se acerca los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe pues ver todo el esfuerzo evangelizador que hicieron pues los primeros misiones franciscanos y también todos ¿no? los dominicos y los jesuitas y hicieron una labor espectacular para llevar el evangelio a toda América a México y toda América y bueno pues no no olvidar pues nuestra historia nuestra historia mexicana ¿no? cómo cómo nace México cómo se transforma del virreinato de la Nueva España pues ya una nación independiente ¿por qué? y por lo que hemos pasado y pues la la guerra cristera que pues no fue una una cosa así simplemente de que pues se capturaron a tres personas y ya ¿no? una auténtica guerra y una situación tremenda en donde pues se vio la fe de muchas personas que dieron su vida para que pues este país siguiera manteniendo los valores que los vieron surgir ¿no? y bueno la bandera mexicana la verde blanco y rojo pues tiene sus colores pues en parte también por la blanco es por la fe ¿no? por la religión la blancura es por eso por eso pues entenderlo muy bien y transmitirlo y saberlo transmitir ¿no? pero bueno en los medios de formación pues qué padre ¿no? que sepamos poner estos ejemplos concretos fundamentados en la en la actualidad sigue habiendo mártires ¿no? hay persecuciones en África pues hay grandes persecuciones y hay martirios ¿no? en bueno en Nicaragua más cerquita no les digo hay una situación pues durísima ¿no? de mucha preocupación y y bueno pues no les digo también en Asia en otros países la esperanza de la resurrección está esta carta de los corintios primeros corintios capítulo 15 versículo 55 ¿dónde está dice San Pablo? ¿dónde está muerte tu victoria? ¿dónde está sepulcro tu aguijón? la reflexión pues ¿cómo podemos tener esperanza en la resurrección en nuestra vida? hay que hablar mucho de la resurrección es el triunfo de Jesús ¿no? llenar a la gente de esperanza ¿no? hay mucho desánimo hay mucha preocupación incluso dudas ¿no? ¿y dónde está Dios? ¿por qué no actúa? ¿por qué pasa esto? en la cuestión política en el mundo las ideologías y los jóvenes que se alejan y que no quieren y mijos ¿no? hablar mucho de la resurrección ya está y también porque pues han vuelto con fuerza las teorías antiguas las respuestas antiguas que los hombres daban más allá la reencarnación ¿no? ahora hay mucha gente que piensa que sí que así es la reencarnación ¿no? y pues hay que dar la novedad la novedad que Cristo nos trajo es que no no reencarnamos vamos a resucitar en cuerpo y alma en Cristo con él resucitaremos ejemplo pues la misma resurrección de Jesús como modelo de esperanza y de victoria bueno pues ahora les paso algunas ideas para buscar temas en la en la Biblia que nos puedan que nos puedan servir primero pues ir al índice muchas Biblias tienen un índice de temas o un índice analítico que te permite buscar pasajes de un tema específico bueno la Biblia de Navarra lo tiene es que está buenísimo para buscar cualquier texto entonces es mucho más fácil buscarlo en físico que en electrónico pero los que tienen también la Biblia electrónica digital pues también se puede buscar ya cuando la encuentren en la forma también se puede buscar con mucha con mucha facilidad luego pues seleccionar nuestra propia Biblia y poniéndole pues post-its o señalizaciones a los pasajes que nos gusten a los pasajes que que nos llamen la atención ¿no? lee las introducciones a los libros y capítulos para entender el contexto y encontrar los pasajes relevantes nuevamente la Biblia de Navarra tiene unas introducciones a cada libro tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo muy buenas ¿no? las pueden leer incluso como lectura espiritual pero pues se los animo ¿no? a que lo a que lo repasen y luego seleccionen esos textos en los en la Biblia digital pues es también eso sí es más fácil seleccionarlo ¿no? porque pues ahí nada más le pasan el dedo con un colosito ¿no? y le pueden poner hasta notas ahí mismo y pues ya quedan quedan las referencias ahí sí es muy muy fácil hacerlo esto pues no puede faltar es lo que hicimos con este curso conocer y estudiar la Sagrada Escritura seguirnos familiarizando con la Biblia a través de la lectura del estudio regular y pues esto nos ayudará a conocer mejor los pasajes y temas y a ir descubriendo nuevos y también les animo a que tengamos como algunos temas estemos trabajando constantemente oye pues a mí pues esto de la santificación del trabajo me gusta mucho ¿no? y quiero profecer en ello y fíjate que a mí para mí la virtud de la templanza es muy importante y me gustaría ir más a fondo la austeridad el ahorro ¿no? el uso de los bienes materiales etcétera maravilloso ¿no? ¿cuáles son tus temas ¿no? que te gusta trabajar para ti y compartir por supuesto con los demás en los medios de formación si tienes cinco o seis temas así en la en la cabeza pues los irás trabajando en tu oración en a la hora de leer la ser escritura y en momentos de estudio ¿no? podrás irlos profundizando tener tus notas tener tus apuntes ¿no? y pues hasta justamente pues hacer algunas conferencias o charlas o pláticas de esos temas que más te te gustan también utilizar recursos adicionales consultar diccionarios bíblicos que los hay ¿no? comentarios y estudios bíblicos para tener más información y contexto aquí no les puse ahora sí que se me fue pero en la página de Saxum pueden descargar un libro electrónico digo lo pueden comprar en el físico pero que está muy caro habrá que ir a Tierra Santa ahorita no se puede ir hay que como seguir rezando porque o sea esté todo eso en paz pero hay un un libro que es Huellas de Nuestra Fe ¿no? que es pues todo el relato de los lugares santos es un libro espectacular buenísimo ahí lo pueden descargar es gratuito ¿no? tiene dos versiones una versión digamos light ¿no? y otra versión donde vienen fotos las fotos valen mucho la pena es una versión mucho más pesada pero sí les recomiendo que la descarguen por ver las fotos las imágenes de los lugares santos los textos traen muchos textos por supuesto la Sagrada Escritura y traen muchos textos de nuestro Padre también vale la pena y otro que también pueden descargar es este ¿no? que se llama Pórtico de la Biblia y pues viene muchos datos históricos sobre cómo se fue formando la Sagrada Escritura que es muy útil mapas traen unos mapas padrísimos que pueden utilizar para para cuando están leyendo la Biblia o estudiándola o preparando una clase vienen datos bien interesantes sobre la época histórica por qué se escribió los usos etcétera pues se les recomiendo también que la que la descarguen ambos ambos luego les comparto la liga para que puedan meterse a la página de Saxum y buscar ahí estos dos libros y esto pues no puede faltar la oración y guía del Espíritu Santo que es el autor de la Sagrada Escritura pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a encontrar los pasajes adecuados tanto para nosotros para nuestra oración para preparar los medios de formación y entender su mensaje y poderlo transmitir adecuadamente buscar en línea también ya es muy fácil un pasaje a ver qué dice la Biblia sobre tal tema no pues este usen los gustores bíblicos hay biblias también online muy buenas porque yo tengo descargada la de Straubinger que es una edición de la Biblia que a mí me gusta mucho era la versión de la Biblia que usaba de chiquito y siempre me ha gustado mucho también la de Navarra me sirve mucho para la lectura para la lectura es la que uso del Evangelio diariamente pero la otra Biblia la uso para buscar esto pasajes en línea etcétera pues ahí digo no está en línea la tengo descargada en mi celular y ahí voy buscando y señalando pasajes y pues no olvidar que la búsqueda de textos adecuados en la Biblia requiere tiempo paciencia dedicación pues ya vimos a José Luis ¿no? que pues lleva años 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 estudiando la Sagrada Escritura tomando un curso tomando otro y otro y otro para lograr conocer más a fondo la Sagrada Escritura pues hay que seguirle hay que seguirle porque pues nosotros hemos de ser expertos en vida interior ¿no? y expertos en dar medios de formación y compartir la palabra de Dios pues con muchas con muchas personas y ahí pues tenemos mucho que aprenderle a nuestros hermanos protestantes que la verdad conocen pues muy bien la Sagrada Escritura hay otros que nada más repiten pasajes de memoria y que se han profundizado mucho pero pues hay muchos otros que la verdad sí tienen un conocimiento muy muy profundo de la de la Biblia pues nosotros hay que seguir su ejemplo y también conocerla cada vez y bueno pues ya para terminar también les voy a compartir la liga de este artículo de hecho son dos son dos artículos un corazón caldeado por la palabra dos puntos respirar con la Sagrada Escritura viene en la página de la obra les comparto la liga ahí en el chat les va les va a gustar mucho este artículo y pues viene pues ya como les digo un nuevo curso ahorita termina la terminamos la clase y nos vamos a las preguntas comentarios etcétera pero bueno sí les quiero presentar este nuevo curso que vamos a comenzar próximamente que está lo hemos titulado cómo dar medios de formación pues hemos de ser expertos en dar formación la obra pues eso se dedica no se dedica a poner colegios universidades aunque los haya lo que nos dejamos lo que nos dejamos es a dar formación a muchas otras personas de todas las condiciones socioeconómicas hay que llegar a todas partes y aquí vamos a platicar en este curso qué son los distintos medios de formación que ofrece el DocuSdei charlas clases círculos qué son entender su su finalidad cómo se prepara e imparten cada uno porque no es lo mismo no una clase de curso de teología que un círculo de cooperadores o de supermerarios es distinto van a ser cinco clases y aquí están las fechas empezamos el 21 de septiembre en el mismo horario va a ser aquí ahorita va a aparecer va a ser septiembre 21 28 sábados ambos dos y luego octubre 5 19 26 no están corridos porque pues ahí tenemos algunas actividades fuera entonces pues no algún sábado no se va a poder pero bueno son estas fechas ya también se las compartiré y pues sería muy valioso que le comenten a los demás supermerarios de su grupo también si le quieren decir algunos cooperadores adelante o sea no hay ningún problema que estén tomando o amigos que estén tomando este curso pero está especialmente dirigido a los coronarios creo que vale mucho la pena que todos lo tomen porque lo que se trata es que estemos capacitados y preparados para dar todos medios de formación y ahora que tuvimos la asamblea regional que también les voy dejando aquí unos minutos para poderles contar un poquito de ello pues salía este tema la importancia de dar mucha más formación doctrinal ante la confusión ignorancia que hay en la actualidad pues la obra es una estrella una luz de formación doctrinal entonces ojalá podamos multiplicar los cursos de formación doctrinal que estamos dando en cada en cada grupo el horario sea el mismo sábados de 8 y media a 10 am que creo que nos queda bien ya nos acostumbramos a veces hay un poquito de dificultad cuando hay pues cursos de retiro etcétera pero no pasa nada siendo online vemos la forma de resolver y seguirá siendo por zoom seguirá siendo online muy bien déjenme terminar dejar de grabar un poquito de grabar de grabar de grabar un poquito ¡hasta la próxima!